Un involucre cuando me llama Me preparo pues la noche está cayendo Y en el medio, la madrugada Yo en el estudio, ella se tira corriendo Tú y yo lo tengo, eso no en ella quiere Tú y yo lo tengo, eso no en ella quiere Yo lo tengo, eso no en ella quiere Whisky, 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 placa, placa, placa Pide por tu boca, te gusta abusar Sé que me vas a chapear Porque tú me gustas, viene a escúchame rapiar Coño, tú me gustas Un tro de haters, están diciendo que le meto happy Pero ella me dice que soy el mejor So, entonces tengo que creerle Siempre escucha todas mis canciones Nunca me da ni un complainer Agarra el micro, me tiro un coro y par de versos No, you don't think that she got your money Me encantan esos melones, te dones Y esos nalgones, no sé cómo te pones los pantalones Siempre me tiras de noche porque sabes que el día loco joder pa' josear El novio está de vacaciones pa' Miami Y se aprovecha y le tira daddy Yo, yo Me deleito en esa chapa Toda la noche ella se caja pa' Le doy con el maja pa' pa' Bam Zanahoria pa' mi playboy bunny Si no en eso, I'm with my homies getting money Ya tú sabes, un involucre Y en el medio, en madrugada Quiere cual, tú y yo lo tengo, eso no en ella quiere ¿Cuál, tú y yo lo tengo, eso no en ella quiere? Yo lo tengo, eso no en ella quiere Wiki, 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 placa, 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 placa Cuyo por tu boca, te gusta abusar Sé que me vas a chapear Porque tú me gustas, viene escúchame y rapear No me voy a viajar Coño tú me gustas Coño tú me gustas Coño tú me gustas No lo puedo negar Tú me gustas complete Coño tú me gusta Coño no me gusta